No hay cucho, no para aquí Hay uno en la torre ¿Dónde están? Torre, torre En la torre estás lejos Pero por ahí pues, ahí me salió, no sé qué es el T2 Me anda ahí abajo Sí, están acá abajo Cae uno, cae uno ya Ahí, verde Sí, aquí hay uno, aquí hay uno Me metió ahí abajo Me metió uno Están aquí, eh, Alex Cae uno acá Cae uno acá Ya Acá hay uno Tu voz, tirolina Compren esa vaina ya, eh ¿Dónde está? Hay uno acá abajo Hay uno acá abajo ¿Está ahí con Carlos, el otro? Sí, está conmigo, está conmigo ¿Puedes o voy? Sí ¿Ven? Voy, voy, está abajo Está abajo, está abajo Crackeado está Voy a agarrar mi drop Voy a agarrar mi drop Chancho, mate Un rampa ¿Vale? ¿Te has metido? De las carpas, de las carpas, de las carpas De las carpas Tenemos uno cerca, en esta casa, eh, naranja Mira, uno en torre, uno en torre ¿Una en torre arriba de ustedes? Yo estoy abajo Ah, no, chanchi Compren balas Sí, UAB, balas UAB Ok, hay una máscara Hay otro que es terro Ahí no, que está por acá Ah, ya lo vi, está aquí Está aquí abajo Tiro UAB ¿Viste? Tiro caja de balas Cae uno Sí, les cayó, les cayó, les cayó Ve Está allá, para el Bounty Pero fuera el Luz O sea, lo fuera el Luz La ganamos nosotros Hola Para el Bounty, para el Bounty, al frente Lo tienes ahí, Alex Digo ¿Viste? Para el drop cayó uno, eh Para el drop, para el drop están cayendo Están en el drop ¿Dónde? ¿Dónde está el drop? Mira el mapa, pues Vale, vale, ya lo vi ¿Se mete esta torre, a tu torre, Carlos? ¿A tu torre? Sí, sí Está abajo, está abajo Sí, sí, sí Cuidame la puerta, cuidame la puerta, cuidame la puerta La puerta, que están los dos bajo mí La puerta, la puerta que tengo cerca La puerta, la puerta que tengo cerca Ya, ya lo vi, ya lo vi Ya, ya lo viste, ya lo viste Más o menos Sí ¿Dónde está? Cuidado, chancho, están al frente Están aquí conmigo Está roto, está roto, está roto Está roto, está roto Está roto Está aquí a lejos, eh Se fue, se fue Vale, vale, sí, lo ve ¿Puedo subirle? Sube, sube Alá, latido granada Sincha alerto Mate a dos, mate a dos Falta un, falta otro Está de frente Está por aquí, está por aquí En este lugar de acá Ah, no, se fueron Están volando Están más atrás, están más atrás Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Le voy a meter un francazo Ay, se escapó ¿Qué pasó con Lugo? Entrando Un espíritu en el grupo Entrando, dice Chancho, naranja Chancho, come los huevos, chancho Vale, los veo Para casa verde, ah Están que se meten para casa verde Sí Han dado los vueltis y se están metiendo a casa verde Segundo piso, casa verde Sí, ahí están Me he disparado, eh Están uno Ya estoy, me visan Vale ¿Qué fue, Chancho? Me botó el juego de mi Uno cayó cerca, eh Uno cayó cerca por aquí Un chaleco Uno Un... Un mamagüevo Mira, cayó otro Ahí otro Abatido Casi me muerto Casi me muerto Sí, es uno ahí, sí, es uno ahí abajo Ahí abajo, ahí, abajo ahí Ya ¿Y usted qué culo que hace a BR? Es un SAW Sí, sí También había una Rose, eh Otro Cade uno Si, no lo veo Au, la conche de mi madre Alejo, ¿Tienes flaques? Estás echando más gente ahí Sí, voy abajo. Voy, voy, voy. Mira, acá hay uno. Por acá hay uno. Tuvió el SAO ahí, ¿eh? Verde. Bueno, lejos. Bueno, están acá abajo, están abajo. Están ahí. Son tres. Son tres ahí. Tengo silencio. ¿Alguien me acompaña? Espérate. Yo también tengo silencio. Habla. Tira U a B. Sí, sí. Tira, tira, tira. Vamos por este, chancho. Yo voy por PR, ¿eh? Tiraron tienda. Uy, me maté. Cúrate, 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 cúrate. Ya, 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 que me mata, me mata el otro. Cubre, cubre, Carlos. Ya, ya, cubrí. Lo tumbaron. Sí, yo lo tumbé. No, 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 no. No, 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 no. Están ahí en el armamento. El armamento están cayendo. ¿Dónde están? Conmigo, conmigo. Ayuda, por favor. Están acá atradísimo. Están acá atradísimo. Están acá atradísimo adentro. Oh, no, vamos a morir. De verra. Ya, ya. Hay más gente o no? No, no, no. Acá ya no. Voy a tirar caja de balazos. Caja de plazas, por favor. Balazos. Ah, aparte. Tengo humo. No sé para qué sirve, pero... Ah, ya, sí, 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 sí. Me compré ataque de atrasa, una vez. Ahí hay tienda. Ellos tiraron tienda, creo. Ah, no sé. Globo, Globo. Y llegamos a casa verde. Creo que podemos llegar a casa verde. Arriba. Arriba. Dale, vamos con Globo, dale, dale, dale. RAPE, 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 RAPE. Esa es. No te bajes. Nadie baje, nadie baje. Al frente, al frente. Sin chaleco, sin chaleco. En las casas del costado. En las casas del costado. En las casas del costado. Qué tira. Te dieron duro. Chancho, no subas, chancho. No subas, no subas, chancho. O sea, digo, no bajes. Está ahí. Les marco donde está esa arma. Sí, sí, ya sé. Ya sabemos dónde están, pero no nos vamos a sumar. Son dos, son dos, son dos. Aprovecha que están mirando para otro lado. Ya que se matan. No sé. No subes, no subes. Me batí uno. Se van a matar a chancho. No subas, chancho, no subas. Digo, no bajes. No subas. No voy paso, no voy paso más. Vete, 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 vete. Tú tienes máscara. No, no tengo máscara. Yo no tengo máscara. Yo, 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 yo. Cúbrelo, cúbrelo. No los veo. Ahí subes, ahí subes. No sé quiénes quedan. No sé quiénes quedan. Queda uno, queda uno. Ya lo vi, ya lo vi. Está por aquí, chancho. Está por naranja, está por naranja. Está por arriba. Se tienen que tirar, se tienen que tirar. Tienen que tirar, ajá. Aguanta, chancho, aguanta, aguanta, aguanta. Ya lo viste. Se tiró. Sí. Pauro, no me he... Cúbre, cubre, cubre, cué. Véééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé délice dass a vainilla. 11 kills, qué rico! Gracias por ver el video.